Insistimos, este sábado es el último casting en vivo para todos los que quieran participar de la siguiente temporada de Yo Soy. Por ende, el día de hoy, señores del jurado, tienen un casting en vivo más. Adelante, por favor. A ver... Y gritaban muchas voces diferentes. Cristina Fernández de Kirchner. Gracias, gracias. Argentinos y argentinas, hoy vamos a declarar la patria. Hoy es un día muy importante para la Argentina. No hemos ganado el mundial, pero la Copa América sí. Y la Argentina tiene que estar orgullosa, orgullosa por nuestros jugadores. Porque cada uno de ellos han puesto este granito. Como yo siempre digo, una flor florece de otra flor. Sucesivamente. Y bueno... Y bueno... Creo que esto va a ser muy claro... Eh... Gracias. Por favor. Gracias. Bajemos las banderas, por favor. No es una malestia, pero... Bajemos las banderas. Gracias. Es muy importante para mí este día, como para todos argentinos y argentinas, niños y niñas. Porque hemos ganado algo. Y eso... Y ese ganito que ganamos nos hace más poderosos. Más lo que somos. Así que no hay que cruzar los brazos para nada, ni bajarlos. Hay que sentir ese orgullo de ser Argentina. O Argentina. Y bueno... Espero... Que esta parte... Este día... Este segundo... Este mes... Este día... Esta hora... Este es muy importante para nosotros y para todo. Para todo. Que hemos sido y somos argentinos. Gracias. ¡Guau! ¡Guau!